Santo Cordero Santo Cordero al matadero Fueron miles los pecados pero solo fue una cruz Colgado del madero sin pecado en rectitud El rey de los judíos, el rey de toda luz El rey mi Cristo vivo, muriendo en una cruz Fueron miles los pecados pero solo fue una cruz Colgado del madero sin pecado en rectitud El rey de los judíos, el rey de toda luz El rey mi Cristo vivo, muriendo en una cruz Emanuel Cristo Jesús Santo Cordero Emanuel Cristo Jesús Santo Cordero al matadero Emanuel Cristo Jesús, mi rey Muriendo en una cruz, muriendo en una cruz Vamos todos, contemos la historia de mi padre Rey viviente, rey de toda gente Jesús, el Mesías, derretó Satanás y a la muerte Ten en mente cuanto él sufrió Desfigurado quedó, irreconocible El rey de los judíos, caminando al matadero Lágrimas de sangre y lágrimas de amor inundando al mundo entero Nunca lo olvidaremos, yo te alabo Mi rey Dios vivo, mi salvador Limpio mis pecados y mi interior Transformo mi vida a través de esta lírica Tú lo sabrás, la historia Y plante que nunca morirá Así como mi rey murió Resucitó y vendrá Emanuel Cristo Jesús Santo Cordero Emanuel Cristo Jesús Santo Cordero al matadero Emanuel Cristo Jesús, mi rey Muriendo en una cruz, muriendo en una cruz Es la historia de un rey Rey de gloria que murió Dio su ser por completo Y el precio no fue un peso Con su sangre redimir Su deseo de morir En tu corazón vivir, sonreír Sangre roja cubría el madero Lo escupían, lo golpeaban Como perro lo trataban Y colgado del madero Él gritaba, muero porque te quiero Y colgado del madero Él gritaba, perdona al mundo entero Yo soy el nazareno Te perdono, no condeno De mi espíritu te lleno Y colgado del madero Se entregó al mundo entero Y colgado del madero De mi vida se hizo dueño Emanuel Cristo Jesús Santo Cordero Emanuel Cristo Jesús Santo Cordero Emanuel Cristo Jesús Mi rey Muriendo en una cruz Muriendo en una cruz Fueron miles los pecados Pero solo fue una cruz Colgado del madero Sin pecado en rectitud El rey de los judíos El rey de toda luz El rey mi Cristo vivo Muriendo en una cruz Fueron miles los pecados Pero solo fue una cruz Colgado del madero Sin pecado en rectitud El rey de los judíos El rey de toda luz El rey mi Cristo vivo Muriendo en una cruz Emanuel Cristo Jesús Santo Cordero Emanuel Cristo Jesús Santo Cordero Al matadero Emanuel Cristo Jesús Mi rey Muriendo en una cruz Muriendo en una cruz Santo Cordero Santo Cordero Al matadero Santo Cordero Sartos Cordero Al matadero Sartos Cordero Al matadero Gracias por ver el video